Como una real provisión, fue entregado el escudo de armas a Tlaxcala en 1535 por la Corona Española. Así lo rememoró el investigador Gustavo Mauleón Rodríguez al impartir la conferencia Interpretación del escudo de Tlaxcala a 500 años del encuentro de dos culturas en el Museo Miguel Enelida. Esta es la parte central de esta real provisión, que como ustedes ven, se trata de un documento que podía estar en un papel normal, nada más con una leyenda y firmado. Pero en este momento es muy importante para los reyes establecer la decoración de documentos jurídicos de esta naturaleza, dado que están otorgando una patente de armas. Por su parte, el director del Museo de Arte de Tlaxcala, Ricardo Abdo Vejos, describió algunos de los elementos del escudo de Tlaxcala. La palma, la palma de Sinople no tiene mayor problema, quiere decir las palmas del triunfo. También se cargan los escudos cuando hay un triunfo y sobre todo el color verde que significa la esperanza. Esta viene a los lados de la bordadura. En entrevista, Gustavo Mauleón Rodríguez destacó que con esta conferencia se planteó una lectura del escudo de Tlaxcala desde el blasonamiento, es decir, a través del lenguaje especial con el que se describen las partes que componen un escudo. Y para ello hemos hecho una serie de reflexiones de tipo historiográfico. Y en estas reflexiones lo que tratamos de hacer es un poco hablar del estado de la cuestión sobre este importante documento tlaxcalteca en estos 500 años del Encuentro de Dos Culturas que se están conmemorando precisamente en este año 2019. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.